Y para la familia, oré. Y para la familia, oré. Y para la familia, oré. Para Betty, Sandro, Mari de la Cruz. ¡Salud, salud! Siempre gozando. Vamos ahora. Y para la familia, oré. ¡Arriba la familia, huelpa! Quiero viajar a sin retorno, para olvidar a tus acciones. Aún te ha muerto caminando, recordaré tus pasiones. Quiero viajar a sin retorno, para olvidar a tus acciones. Aún te ha muerto caminando, recordaré tus pasiones. Ahora, para la familia, huelpa, para la familia Rodríguez. ¡Eso! ¡Tina, Kevin y Karina! ¡Vamos! 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 La Luz del Grupo, señores. Nos escucha la Palma, la Orquesta, la Luz del Perú. Vamos ahí, saludamos cordialmente también esta noche. Para todas las madrecitas presentes. Para Isabel Alicia Milcamuno Flores, donde está mi esposa, no la veo, bailando, gozando. Para María Ricardina Curanzi Ramos. Para Germina Cane Ángel Curanzi. Y ahora sí, ¡vamos con este éxito! ¡Cantamos todos! ¡Estoy muy triste en la vida, mala y alfidestino, airampito! ¡Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber, neta, el olvido! ¡Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber, neta, el olvido! ¡Hola! ¡Así, así! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Arriba la alegría! ¡Feliz día de la madre! ¡Eso! ¿Dónde está la madrecita lindas? ¡Arriba los brazos! Desde muy joven en la vida, amada con el alma, airampito. Desde muy joven en la vida, amada con el alma, airampito. ¡Cuántas mentiras, cuántas traiciones me han perdido! ¡Ya no quisiera amar a nadie en la vida! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Feliz día de la madre! ¡Arriba los bracitos! ¡Dónde está la madre lindas! ¡Arriba! Para el doctor, el doctor Walter Julio Sánchez Vigabuma. ¡Eso! ¡Vamos Terecita, Gilda, Feliz día! ¡Ya salieron las paridas! ¡Ay, airampito, airampo! Solo tú sabes mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho Ay, ay, rampito, ay, rampo Solo tú sabes mi dolor El dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho ¡Hora! Encinas inolvidables Como el diamante andino Y ahora, bailamos así ¡Eso! ¡No, no, no, no llama! ¡No llama! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡No llama! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Eso!